¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video para este canal. En esta ocasión les traigo un nuevo Texture Pack que estuve realizando hace unos días, el cual es el Texture Pack de mi amigo It's Stamp. El día de hoy les quiero agradecer a mis amigos, los miembros del canal, de verdad que muchas gracias, les mando un saludo a todos ustedes, de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Y bueno, una vez dados los saludos para los miembros del canal, comencemos con el Texture Pack del día de hoy, que es un Texture Pack para mi amigo It's Stamp. Yo estuve trabajando en ese Texture Pack ya desde hace como un poco más de una semana, entonces aquí lo tenemos el día de hoy por fin. Un agradecimiento a mi amigo It's Stamp que nos dejó publicar su Texture Pack aquí en nuestro canal, donde siempre les compartimos los Texture Packs que nuestros amigos nos dejan. Así que en la descripción les estaré dejando el canal de mi amigo It's Stamp para que vayan a visitarlo y que vayan a agradecerle a él completamente. Últimamente no he podido subir muchos Texture Packs, ya que he estado trabajando en un super Texture Pack legendario que ya les estaré dando más información pronto, así que estén atentos dentro del canal. Así que nada, les presentamos el Texture Pack del día de hoy que se trata de un Texture Pack rojo con blanco. Este es el cuarto Texture Pack que me encargan de color rojo con blanco. Así que nada, aquí lo tenemos el día de hoy, un Texture Pack bastante bonito, la verdad. El diseño que elegí era como más o menos unos pinchos o algo así, más o menos le metí aquí en la parte del inicio. Y pues nada, tenemos aquí tres botones nuevos en la parte del centro. Tenemos aquí el botón para la configuración, tenemos aquí una nueva ventana con nuevos botones. Por ser color blanco el secundario no se pudo haber quedado mejor aquí, así que aquí se quedó solamente en color rojo por acá. Tenemos por acá también botón de subir y bajar volumen. Y tenemos el nuevo cofre pintado por acá. Todo bien, todo completamente rojo con blanco. Todos los diseños están bastante geniales. Aparte de la nueva fuente de letra que elegí, que a mí me parece que está bastante bien. La ventana de usuarios, aquí tenemos nuestros íconos, como pueden estar observando. Tenemos los rojos con blanco de nuestro amigo. Entonces vamos a checar por acá qué más tenemos, las ventanas. Yo creo que de aquí del menú principal creo que ya está todo completo. Entonces vamos a los íconos. Íconos no contiene este texture pack, ya que no decidí ponerle íconos. Me dijo It's Stamp que usaba unos íconos de Ash 28 o algo así. Pero esos íconos solamente se encontraban para calidad medium. Entonces si solo se iban a encontrar para calidad medium, pues decidí mejor no colocarlos. También recibamos de fondo una waifu, una mona china. La verdad no sé cuál es su nombre. La verdad sí me habían dicho, lo había mostrado este texture pack en directo y no me acuerdo cómo dijeron que se llamaba la mona china, pero les estoy dejando su nombre también por ahí para que vayan a checarlo. No sé, la verdad por si alguien quiere ver qué mona china es. Pero bueno, aquí tenemos el segundo menú, también como con un diseño de pinchos. La verdad quedó bastante genial. Se me hace que los íconos, la verdad, los elegí bastante bien y creo que por acá está todo correcto. Entonces vamos a checar un nivel y vamos a meternos para que vaya más o menos viendo cómo va todo. Uf, ruptor reditió algunos demons. Así que bueno, vamos a jugar este por ejemplo y vamos a darle aquí su like y vamos a ir viendo cómo van todos los botones. El diseño también está por acá de las nuevas ventanas de aquí. Bueno, la nueva ventana de intentos, también hay un nuevo diseño y también tenemos las nuevas esquineras que están por acá. Y bueno, vamos a jugar este nivel. Nosotros también la nueva fuente de letra por ahí y la ventana esa de descargar música. Y bueno, vamos a tener por acá también nuevos botones y aparte la nueva práctica que también tenemos por acá. Bueno, yo no tengo la opción activada pero si la tuviera también ahí estaría en la parte de abajo los botones de práctica. También están cambiados y por acá tenemos todo bien elaborado. Y bueno, la ventana está de aquí abajo que les decía donde está la canción Sismix, Bonlex, Sonata. Aquí también hay una nueva ventana. Y bueno, vamos a checar lo último creo que es lo del Scores que está por acá. Está todo bastante bien. El diseño, como les digo, es como de un bisel más o menos ahí. Lo tengo más o menos puesto por ahí. Y bueno, en último vamos a checar por acá este nivel. Como pueden ver tenemos acá este nuevo diseño en esta parte. Y bueno, vamos a meternos ya para que chequen cómo está todo. Bueno, ya lo tenemos aquí. Como pueden ver tengo por acá estos diseños de acá. Tenemos los nuevos botones de por acá de rojo y blanco. Y tenemos desde luego la nueva ventana por acá. Aparte de las nuevas de música, por acá también están bien puestas. Y todo está bastante genial y acorde con la textura. Como les digo, todo esto es diseño rojo con blanco. Y bueno, por acá ya tenemos también por último la fuente de letra de aquí que también se ve bastante bien. Le estaré dejando también en el blog de Texture Packs donde lo voy a subir. Voy a estar dejando también la fuente de letra para que sepan cuál es por si la quieren utilizar. Que a mí me parece que está muy, pero que muy genial y bonita. Pues por acá tenemos esto y creo que ya sería todo. Ya ustedes irán checando si descargan ese Texture Pack o no. Y bueno, ya por último los niveles de RobTop que por acá pronto tendremos los niveles de la 2.2. Que ya se vio bastante genial el estreno del Geometry Sneak Peek 2.2. Eso ha sido todo del Texture Pack. Muchas gracias amigos. Les estaré dejando en la descripción el link de descarga. O sea, tienen que ir primero a mi blog de Texture Packs. Y en mi blog de Texture Packs lo que van a hacer es ir directo a descargar con enlaces directos este Texture Pack. Ya sea por Mediafire o por Mega. Aparte de que lo tienen disponible para Keylet High y para Calidad Medium donde ustedes lo quieran descargar. Ya ustedes si desean pueden incluirle iconos. Ya saben, ustedes pueden incluirlo manualmente o pueden incluirlos con el Texture Pack Manager de Italian o con lo que ustedes desean. Pueden meterle iconos que quieran. Entonces por eso yo no decidí ponerle iconos la verdad porque esos iconos estaban solo disponibles para Medium. Y nada, un último anuncio que quisiera dar es que sí, efectivamente ya viene la 2.2. Entonces los Texture Packs va a ser algo muy complicado este tema. Así que como yo tengo muchos Texture Packs en mi canal, tengo como casi 70 o 75 Texture Packs publicados en la 2.1. Entonces completamente van a quedar obsoletos. Entonces estaremos trabajando en eso. Esperemos acá adelante todos los Texture Packs que haya subido al canal. Entonces este Texture Pack también evidentemente lo estaremos actualizando en la 2.2. Así que por mis Texture Packs no se preocupen amigos. Muchos me han estado preguntando acerca de eso. Entonces para que sepan, los Texture Packs en la 2.2 desde luego los voy a estar actualizando y voy a estarles dando noticias acerca de eso, de cómo vamos a ir planeando. Y eso de hecho tengo pensado un video específicamente hablando de eso, de qué es lo que voy a actualizar y qué es lo que vamos a hacer cuando salga la 2.2. Teneré como un plan de acción cuando ese día suceda. Entonces nada amigos, espero que lo disfruten. Ya por ahí pueden comentarme en la caja de comentarios qué opinan sobre el Texture Pack. Desde luego estaré dándoles corazón a todos y respondiéndoles a las que pueda. Y pues nada chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias It's Stamp por comprar el Texture Pack. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Muchas gracias por dejarme compartirlo en este canal. Y pues nada chicos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Los quiero. Nos vemos en un próximo video. Adiós.